Música 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 Esta situación nos tiene incómodo porque mira, aquí viven unos vecinos que son gente mayor, entonces es un problemático porque Mario Lloyd apesta, los niños no pueden juzgar ni nada, no. Tienen que tener los hijos de unos trancados porque es un problema eso, pedirle a la autoridad de nada porque por favor que venga por acá de pronto a resolver este problema. Música